La celebración de Semana Santa no es exclusiva de la Iglesia tradicional, son varias las iglesias que reconocen y exaltan la obra de Jesucristo por la humanidad. El regalo más grande es su perdón y sus brazos abiertos para venir a Él y ser parte de su familia, y eso es lo que se recuerda en Semana Santa, entonces la verdad que es muy valioso poder utilizar estas fechas para recordarlo. La Iglesia cristiana en sí se basa más que todo en un recuerdo, recordar ese momento tan especial de la muerte, la crucifixión, la muerte y la resurrección sobre todo de nuestro Señor Jesucristo, enseñando enfáticamente sobre la resurrección que es lo más importante porque dice la palabra que Él murió una vez y para siempre, entonces nos enfocamos mucho en la resurrección, ¿por qué? porque es lo que nos da esa vida eterna. Aunque no todos celebren de la misma manera, la gran mayoría de personas buscan acercarse al Todopoderoso para renovar o rejuvenecer su espiritualidad. Nosotros tenemos celebraciones especiales, entonces por ejemplo esta semana, entre semana tenemos una celebración especial que es el jueves a las 7 de la noche y otra celebración especial que es el fin de semana, nosotros usamos tres horarios diferentes para una sola celebración que es el sábado a las 5 y a las 7 de la noche y el domingo a las 9 de la mañana. Yo creo que la mejor manera de celebrar la Semana Santa es teniendo un tiempo como de intimidad con la palabra de Dios, intimidad con el Señor Jesucristo, pudiendo reconocer nuestra naturaleza pecaminosa delante de Él, arrepintiéndonos de nuestros pecados y pidiéndole que Él nos ayude cada día a través de su sangre preciosa, limpiando nuestro corazón, limpiando nuestra forma de ser y sobre todo estar en paz con los demás.